Vale, debería de verse sin escucharse, la neta, yo, que bueno A ver, hola, hola, hola ¡JUÉGALO UNTO! ¿Por qué tantos pedos, pues? Están desactivados los filtros, ¿verdad? Que les suelo poner, a ver, si están desactivados Hola, 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 hola Ahí está, mira Vamos a darle a continuar entonces Tiene mucho tiempo que no jugamos esto Tengo muchos juegos que tengo súper atrasados Que debía haberme pasado a lo mejor hace un chingo de tiempo ya Y simplemente seguimos con esto Habíamos conseguido, sí recuerdo, más o menos Habíamos conseguido las piezas de esta madre Si muero, la verdad, me da un poquito igual Pero tampoco quiero que esté enfrente el pedo Joder, ¿no? Porque en esta parte había un monstruo Sí, ¿no? O sea, realmente yo ya tengo todo de acá, ¿o no? Sí Aquí no debería haber nadie Y si no recuerdo mal Es, efectivamente, este barril, haz de cuenta Agarramos el taladro y le hacemos un hueco Empieza a caer esto Y creo que para esto necesitamos la vasija esta Efectivamente Está lleno de uno de los ingredientes para crear más explosiva Y si te picas el culo, ¿qué, güey? Voy a ir directo O sea, de verdad no creo que esté el enemigo por aquí Tampoco es plan morir, obviamente Para acá Ningún objeto no lo puedo utilizar acá Es que algo me hace falta, ¿verdad? Es que no sé qué hacer No me quiero atorar mucho, güey, por favor Si esto no es para acá Es a lo mejor para la puerta de aquí enfrente Y si lo coloco aquí Está lleno de uno de los ingredientes para crear Es que ni siquiera está creado O sea, es que estoy perdidísimo, te lo juro Hoy voy a grabar todos los videos que sean necesarios para terminarlo No puedo ponerlo aquí No Vámonos de acá No sé, güey Lo voy a buscar Lo que me hace falta es otro 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 tambo Como se llama esa cosa de cerveza Silencio, de la mujer esa Aquí, aquí, aquí Se llena explosivo de agripa No te pongas demasiado cerca Define demasiado cerca, güey ¿Pero qué? ¿Va a explotar o...? Es, corremos, nos venimos aquí ¡Me vengo! Encima de esto Viene su oreja en otro lado ¡Cúrrele la verga! Aquí sin idea de qué nos pueda pasar O si va a pasar algo Oh Uno de curarse, güey, ¿por qué? Aparte de haber llegado aquí Luego tenemos que regresar, ¿no? Por lo que veo Porque todavía tenemos que entrar como en la sala esa del reloj O no sé qué es Chingas a tu madre mejor Sáquese la verga, puto Eh, no sé qué hacer Ya me dio culo Puto, el monstruo Bueno No nos metemos a esa puerta, pero ni de pedo Este de puta Es que escuché los palos de alguien correr Puta madre con estas pendejadas ¿Qué está pasando? Ay Es que va a haber algo en la puerta que me dejé en auto Porque estaba el güey ese ¿Cómo me agacho? Perra madre Vale, control No sé si pueden venir acá A ver, tengo para curarme dos veces, güey O sea, a las malas A las malas, güey Corremos como si... Se escuchan cadenas, ah, soy yo Chingas a tu madre Vale, vale, vale Le damos la vuelta Le damos la vuelta Chingas a tu madre ¿Por qué corres tanto culero? ¿Con golpe? No sé cuántos No sé cuántos vergazos aguantemos Aguantamos dos, ok Muévete con cuidado Pícate el culo Me lo pones de mero enfrente ¿Qué quieres que haga? A ver, a ver Ay Desgraciado No me dio, no me dio Corre de una verga Aguantamos dos putazos A ver Estamos bien, estamos bien Verga, pendejo Ay, abrí el steam Aguanta Una herida está sangrando bastante Corre, 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 corre Corre Ey No seas pendeja Eh, hijo de su perra madre Güey Güey Estoy Ah, bueno O sea, me dejas acá Pero Pero no te mames O sea, agradezco el checkpoint Ah, hijo de tu perra No me da, no me da No me da de nuevo No me da de nuevo Vale A ver, estamos viendo todo así Porque estamos mal Apenas consciente, valió verga Ay, se ve muy oscuro En el En el En el OBS Güey Me estoy dando cuenta de ello Vale Lo único que me hace falta acá, güey Qué puto asco, ¿no? Las tienes en la mera cara Las cucarachas Eso, qué pedo Esto, mira Esto que yo no había visto De las edades pasadas Y ahora sí, güey Al fin avanzamos de esta parte No sé cuántos videos había yo grabado Ay, esto es sangre, güey Pendeja Debo haber ido demasiado lento Como para llevar tan poquito De todos los videos que llevo Entonces, por eso me lo estoy tratando de O sea, estoy tratando de avanzar más rápido Aquí sí no sé para dónde ¿Qué hago? ¿Por qué te estás volviendo loco, güey? Si hay mucha luz ¿Y esto? No mames Espérate, no puedo encender Una lucecita por aquí Que se me está volviendo loquito El güey este Uno, dos Dos, dos A ver Uno, uno, tres Me voy a guiar por la lógica Y lo voy a hacer Porque es menor Este es mayor Este, o sea ¿Por qué moverla así o así, no? A ver No me vayas a meter al monstruo O sea, ya sería el colmo Que en una parte tan cerrada, güey Que no tengo que hacer un puzzle Si le metas a alguien que me esté siguiendo En play la X es azul El círculo es el rojo Y pues el cuadrado, no sé No, pues es que tenemos que seguir buscando Voy a dejar eso ahí Porque pues ya mejor lo dejo puesto Pero hay que buscar más info No sabemos nada ahorita Faltan ruletas Ah, su verga Ah, no me digas que todo lo que he estado viendo No me digas que voy a tener que estar trayendo estas cosas A verga tú Me pica la nariz, güey Pero si me rasco lo suelto, ¿verdad? Sí Ok, y esto para No hay nada ¿Cómo que no hay nada? Pues qué pedo Pues ya no tengo más objetos, güey Que cajas no entran, ¿sabes? Si es parte de estos metales Si acaso yo supongo que algo de madera, ¿no? ¿Qué pendejo es esto? Esto se está quemando Vamos desde el comienzo a ver Ah, die, what your precious ¿Qué tan madre con esta mera madre? No me voy a quedar aquí más tiempo A ver YouTube Que güey O sea, lo tiene más o menos como yo lo tenía al inicio Este por ejemplo, tres O sea, lo tenía bien a excepción de que yo tenía este arriba Pero no le veo la lógica, entonces Ni idea Ahora esto O sea, güey La posibilidad Por ejemplo, el azul, entonces acá El rojo acá No pasó nada Entonces agarro estos dos Necesito el rojo Acá El azul acá Vale Todas, sí, porque están en su sitio O sea, es que en qué momento me dijeron esto Lo bueno es que solo eran tres, ¿sabes? Y hacer un puzzle con tres es sencillo Ahora sí El elevador debería de estar De hecho Ay, güey Estoy en una posición en la que Estoy a nada de morir, ¿no? Una herida está sangrando bastante Un curita, güey Y tres anas No mires hacia atrás Güey, es que Quedas de aquí en la esquinita Posición fetal ¿Para qué bajas el elevador, güey? Llevamos 40 minutos ¿Cómo es posible este suceso? Que yo lo detengo Tú y cómo sé Pa' dónde voy Ah, bueno Güey Solo salta antes de que El elevador termine de calle Lo bueno de cuando pasan estas cinemáticas Es que no perdemos cordura Mira, mira, mira Mira este rocota, güey Cómo la mueves Y te da miedo Un pinche monstruo Su verga Está oscurísimo aquí No mames No se ve nada Ay No terminé, güey De llenar mi O sea, sí está lleno Pero tenía todavía gotitas Y si chingas a tu madre Qué idiota Hola, buenas tardes De nada Vuelva pronto Pendejala que me asuste, culero Hola Soy tú que viene alguien por allá Quién sabe Oye, oye O sea ¿Por qué se me mueve así? Tenemos un martillo En trocitos así Lo puedo apagar ¿Cuándo me queda? Me queda todavía bastante La verdad Vale, es que solo me queda aquí arriba Ok Una estaca y esto Haciendo esto Es que no sé si habrá más objetos O Porque no creas que yo me quiero Dime que es acá Qué buena onda Despejado Estamos bien de la mente Tenemos bastante aceite Y es que Y es que los 21 O sea, una aguja Por si tenemos que abrir alguna puerta Creo La madre ¿A dónde estamos yendo, güey? Estamos yendo a algún almacén A ver Chinga tu madre Dime que solo pase frente Vale Chingase tu pendeja madre Culero Cabro Córrele a la verga Córrele a la verga Córrele a la verga Cinemática O sea Alguien me está hablando Quiere decir que estoy Yendo a un buen lugar A un buen lugar Dices No hay nada Ey Está caminando solo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nos lo tanqueamos, güey No sé a dónde se habrá ido El güey de aquí Vale, que regrese Me dice esto, ¿no? ¿Otro? Le acabo de dar vuelta A la del candado Chingas a tu Es que ya no hay ni una puerta Por aquí, ¿no? Está cabrón este pedo Porque no puedo aguantar Más que un golpe Bueno, de todas formas Voy a dejar esto acá O sea, le voy a dar Guardar y salir Si lo voy a continuar Me deja ahí mismo, ¿no? Abajo Perfecto Entonces hasta aquí Queda este video